En nuestro planeta, la Tierra, el agua ocupa tres cuartas partes de la superficie. Más o menos un 70% está cubierto por océanos. ¿El planeta debería amarse agua en vez de tierra? Sería lo lógico, ¿o no? Siempre hay tierra debajo del agua. La zona más profunda es la fosa de las Marianas, llegando a los 11 kilómetros de profundidad. Ahí entra mucha agua, y no solo por la profundidad, el océano es muy extenso. Pero, ¿cuánta agua hay en nuestro planeta? Alrededor de 1.300 millones de kilómetros cúbicos. Para que os hagáis una idea, si todo el agua del planeta, desde océanos hasta el vapor atmosférico, lo concentráramos en una enorme esfera, tendría un diámetro aproximado de 1.400 kilómetros. ¿Pero cuánta de esa agua es potable? Alrededor de 10 millones de kilómetros cúbicos. Que equivaldría a una esfera de 273 kilómetros de diámetro. Pero no toda esa agua potable es accesible. Tan solo 93.000 kilómetros cúbicos sería la cantidad aproximada de agua accesible en la Tierra. Sería una esfera de 56 kilómetros de diámetro. ¿Pequeña? ¿Grande? Comparemosla con Italia. Ese es el agua que usamos en todo el mundo. En realidad no es mucha y está mal repartida. Es por eso que debemos concienciarnos más sobre este recurso natural. En el futuro la demanda del agua aumentará, habrá más problemas de contaminación y las sequías serán más habituales. Sin duda no es un panorama bonito el que nos espera y resolverlo no será fácil, ya que afecta a muchos intereses. Pero, ¿qué puedes hacer tú en tu vida cotidiana? En la descripción dejo varios links a páginas sobre el uso responsable del agua. Aplicarlos en mayor o menor medida será decisión tuya. Gracias por ver el vídeo. Compártelo si te ha gustado. ¡Gracias!